Música Bueno y por aquí, estamos aquí, están llegando mensajes Tenemos mensajes de la diversidad sexual que te manda todos los saludos Dispuesto a apoyarte aquí en el municipio de Zamora, en Villa de Cura especialmente Esta minoría de ciudadanos que también están dando su lucha Por ser visibles ante una sociedad Y bueno, estamos aquí en esa batalla Dicho sea de paso, nosotros estamos conformados por una sociedad de minoría O sea, si tú somos blancos, negros, no tan negros, no tan blancos Pero afro y todo, y todos somos minorías individualmente como comunidad Bueno, también está llegando otro mensaje de texto que está diciendo por aquí Buenas noches, camaradas Que tienes que para resolver las diferencias, los problemas de Villa de Cura Están abandonadas Claro, hay inconformidad, pero es importante también Porque esto también lo hemos descubierto durante la pre-campaña y lo que es la, ya la campaña en sí Y lo veníamos visualizando desde hace mucho tiempo En muchas ocasiones, este, no se resuelven las cosas Porque de repente están esperando que venga una alcaldía o venga una gobernación Y resuelve un problema que se puede resolver de manera endógena desde el propio Consejo Comunal Recientemente estuvimos incluso en Maracay, en la zona de San Vicente Muy famoso últimamente por los operativos de la ODP Y entonces ahí nos hablaban los compañeros y nos decían que estaban atormentados con el desempleo Que ya no llevan que hacer, que estaban pasando trabajo Y entonces enfrente, tienen un montón de galpones vacíos Este, y tienen un consejo comunal que tranquilamente pueden desarrollar a través del Consejo Federal de Gobierno Una empresa de producción social, el cual el gobierno le aporta hasta 110 millones de bolívares fuertes para eso Entonces uno le decía, pero bueno, no, es que no teníamos la información Pero es que ustedes tampoco la buscaron Porque es que también es cierto esto De que la información es poder Y algunas personas en algún espacio juegan al desconocimiento Que la gente no conozca las herramientas que tienen en la mano Y ha sido una falla también allí Pero también falta la disposición de la gente para aprender y para poder resolver las cosas Entonces hay elementos que son Que hay que atender desde los gobiernos municipales, los gobiernos regionales Pero lo primero que debemos hacer es desde nuestros gobiernos locales Que son los consejos comunales Empezar a desarrollar las políticas que nos competen Para poder exigir también más allá Claro, vamos a recordar lo que pensó el comandante eterno Hugo Chávez Frías En el golpe de Timón Él señaló que había que hacer rectificaciones profundas En el proceso revolucionario Que no bastaba solamente la revolución política No bastaba solamente la revolución social Que tenemos que llegar hasta una revolución económica Y una revolución cultural Y el presidente Nicolás Maduro también mencionó hace poco Que vamos a radicalizar la revolución después del 6 de diciembre Con la gran victoria que vamos a tener El respaldo que va nuevamente el pueblo de Venezuela Le va a dar a la idea de la revolución A la idea, a la bandera del socialismo El presidente Nicolás Maduro Señaló que vamos a un proceso de radicalización de la revolución Después del 6 de diciembre ¿Qué significa para Hipólito Abreu esa radicalización? Bueno, esto Por decirlo en poca palabra Y no usar términos muy fuertes Que son antisonantes Claro que vamos a ir por quienes tengamos que ir Se visten de rojo, de verde, de negro, de azul, de rosado En los colores que sea Nosotros tenemos que garantizar Que los enemigos de la patria Infiltrados con infiltrados Empezar a someterlos En una contraofensiva que los coloquemos en la esquina Pero tiene que ser una contraofensiva de ética y moral Hombres y mujeres con ética y moral a la ofensiva Es que si no es ética O sea, hay una ética dentro del capitalismo Y hay una ética dentro del socialismo La ética del capitalismo Es la ética de aquel que por encima de lo demás Puede lograr ser exitoso No importa que sometas al hambre a millones de personas Bueno, esa es la ética de ellos Una ética que es retorcida Porque no responde a los valores del humanismo como tal En cambio tenemos los valores del socialismo Que es el valor de la lucha contra la corrupción El tratar de nunca sentirnos por encima de nadie Y por eso le decía hace rato Y le solicitaba a los compañeros Y le he venido solicitando a todo el mundo Que en los posibles no me den calificativos Más allá de lo que soy Que es un camarada Porque es para tratar de luchar contra ese enemigo Que tenemos todos adentro Que es ese pequeño burgués Que siempre trata de aflorar Y que uno tiene que controlar Pero también la revolución En los términos éticos y morales Tiene que ser así como tiene que ser contra la corrupción Y debe ser permanentemente Hacia la humildad Tiene un elemento también Que es el trabajo permanente Tenemos muchos compañeros Que hacen crítica Pero donde está el trabajo que desarrollan Tenemos ahí por el caso Por mencionar un caso Marea socialista Compañeros que te construyen A través de un teclado Revoluciones de la noche a la mañana Y te la destruyen Y te la vuelven Y tumban imperio Y vuelven a construir imperio Pero lo vemos en una oficina Entonces no se meten en las comunidades Para ver cuáles son las realidades Que existen en cada uno de nuestros sectores No combaten dentro de la zona obrera Para conocer cómo están las habilidades De la hegemonía cultural Dentro de nuestros obreros Dentro de nuestros campesinos Entonces eso también tiene que ser De trabajo permanente De trabajo constante No podemos enchinchorrarnos En una oficina Y entonces estamos en esta oficina Y desde aquí estamos planificando Cómo vamos a hacer el sistema de agua servida Del municipio Y resulta que todo está colapsado Y nosotros no le prestamos atención Porque resulta que donde nosotros vivimos Sí acomodamos las cloacas O sea, todos esos elementos Nosotros tenemos que hacer esa revisión Una revisión de fondo No de forma De fondo Y ese es parte del trabajo Que nosotros vamos a desarrollar Porque el parlamentarismo de calle Incluye eso que decía al principio Miguel Que es la contraloría social Nosotros debemos ser contralores De la acción de las instituciones Pero para ser contralores Es imposible desarrollar esa contraloría Si tú no tienes información Cómo tú sabes si una obra fue bien ejecutada O estuvo ejecutada De acuerdo a un valor O un precio Que realmente esté consono con la realidad Si tú no conoces Cuáles son los presupuestos Que se están manejando Cómo tú puedes hablar De la cantidad de inventarios Que tenga una institución X o Y Si tú no estás en capacidad De poder tener en tus manos La información correspondiente Democraticemos la información Y con esa democratización De la información Todos podremos ser contralores sociales Y evitar que la corrupción Siga avanzando Y además la información Por supuesto Es la organización Claro Fíjate Aquí en nuestro municipio de Zamora Hay una gran explosión De poder popular Hay consejo comunal Hay comunidad organizando Yo soy testigo en tu caso Del sector Consejo comunal Ahí en la represa Correcto Y le felicito hermano Una importante victoria Ahí De ese consejo comunal El cual felicitamos Por la participación Cerca de 700 personas Salieron a gustar ese día Yo estoy sumamente emocionado Viendo las colas Para elegir un consejo comunal O sea que hay gente Que están haciendo el trabajo Dentro de las comunidades Y los felicito a ustedes Por haber hecho Esa labor tan importante Claro Es un pueblo que tiene esperanza Que todavía sigue Con mucha esperanza El legado de nuestro Comandante Chávez Del poder popular Entonces Es fundamental En la radicalización De esta revolución Es el poder popular ¿Cuál es el compromiso De Hipólito Obrero Cuando una vez que llegue A ser diputado De la asamblea nacional Con el poder popular De nuestro municipio De Zamora Y del sur de Aragua La consigna central nuestra Es comuna o nada Comuna o nada Esa es la consigna nacional Del movimiento Tupamar No de la campaña Es incluso Desde hace dos años Venimos nosotros Con esa consigna De comuna o nada ¿Por qué planteamos Comuna o nada? Porque en la medida Que nosotros logremos Avanzar en la construcción De las comunas Podremos realmente Darle vida A lo que es El poder comunal Y al estado comunal Por favor Pídale a la comunidad Del Rincón Banco Obrero Nosotros necesitamos Organizar este consejo comunal Que está vencido Desde hace Tres años Rincón Banco Obrero El tipo que murió Nuestra presidenta Y no nos hemos podido Adecuar Y quedamos fuera Del presupuesto participativo Del gobierno boliviano Bueno, imagínate eso Rincón Banco Obrero Hay que hacerle un llamado Hay que hacerle un llamado Y le vamos a hacer No solamente un llamado A los compañeros Acá en la zona A todo el pueblo En general Miren Las herramientas Que nos O sea ¿Por qué Decimos nosotros Que esta revolución Es Está mucho más sólida Que lo que fue el gobierno O lo que es el gobierno O lo que fue el gobierno Digamos de los Kirchner Porque esta revolución Tiene instrumentos Para el pueblo Organizarse de la base Y el principal La principal herramienta Son las leyes Las 24 leyes Del poder popular En donde bueno Se le da toda una gama De posibilidades A nuestros compañeros De las bases Para poder generar La autogestión política La autogestión social Incluso la autogestión Administrativa De los espacios Entonces Si no se asume eso Y se deja esto Como un elemento Secundario Entonces Tenemos que reclamar Nosotros O sea Si nosotros no somos capaces De poner a funcionar Nuestro propio ámbito En el cual vivimos ¿Cómo nosotros vamos a reclamar A que otra estructura Llámese alcaldía Ministerio Como quiera llamarse Funcione Si nosotros no somos capaces De poner a funcionar Nuestros propios lugares En los cuales vivimos Con los cuales sufrimos En donde Permanentemente Tenemos el hueco En la calle O tenemos un alumbrado Que no funciona O tan sencillo Que podemos crear Incluso Empresas de producción Que nos garanticen El sustento De nuestra población O sea Ahí hay un llamado Atención Que estamos haciendo Y este llamado Atención Va a venir acompañado Con una acción permanente Que es lo que me preguntaba Miguel Nosotros Estamos Absolutamente Ganados A la idea De trabajar O sea La ambición nuestra No es la diputación O sea Porque la diputación Incluso las encuestas Ahora usted dice Que nosotros estamos Ganando este circuito En los personales Estamos ganando este circuito Pero porque nosotros Nos estamos metiendo En todas las comunidades Como si estuviesen O perdiendo Porque aparte de ir Por el circuito Porque se está haciendo Actividades en el estado Aragua En Maracay Porque fuimos a Maracay Porque estamos yendo Al circuito 3 Porque estamos yendo Al circuito 2 Porque hay un compromiso Que va más allá De una victoria Que ya está prácticamente Digamos Construyéndose Si no es el compromiso Activar En todo el estado de Aragua Una avanzada De los compañeros Y compañeros Para que entendamos Que la guerra económica No podemos dejarla A una Zundé O no se la podemos dejar A Nicolás Maduro Tenemos que nosotros Empezar a batallar Contra ella Porque muchos De los compañeros Que están ahí Bachaqueando Son compañeros Que viven En nuestras propias comunidades ¿Cómo hacemos Un trabajo De concientización Contra eso? Y ahí entra en juego También otro poder más El poder de la comunicación Y que medios como estos Medios alternativos Medios comunitarios Vienen también Haciendo un trabajo Importante En el proceso De construcción De socialismo En el proceso revolucionario Aquí en Venezuela Y bueno Y en el apoyo En este momento De los candidatos Yo no puedo decir Tú de los medios Alternativos comunitarios Mira Han hecho mucho Los medios comunitarios Tal vez Estoy por decirlo Con más propiedad Han hecho mucho más De lo que han recibido Como apoyo Y eso es una realidad Este Si por ejemplo Los medios comunitarios En este momento Hubiese un plan Realmente estructurado Una buena planificación Comunicacional En Venezuela Hoy nosotros Con la artillería De los medios comunitarios Pudiésemos derrotar Cualquier enemigo Que se nos presente Es más Los medios comunitarios Son tan estratégicos Digamos que mañana Arrancamos en una guerra Supongamos que mañana Haya Un supuesto negado No lo queremos Se inicia una guerra En Venezuela ¿Cuáles pueden ser Los mecanismos Más rápidos De comunicación Que podemos implementar Para romper Digamos Con los esquemas De comunicación A través del complejo mediático ¿Cómo podemos nosotros Mandar códigos informativos Para poder lograr Avanzar En un plan táctico Estratégico De cualquier naturaleza? Y a través De estas redes Medios comunitarios Que podemos poner a funcionar Si tuviésemos nosotros Pudiésemos tener Plantas eléctricas Para que nuestros compañeros Puedan seguir transmitiendo Más allá de un apagón Que tengamos nuestros compañeros Con equipo Que tengan la suficiente cobertura Para poder llegar A la mayor cantidad De la gente Que un mensaje Pueda llegar Y penetrar Con mayor fortaleza O sea Realmente hay que reconocer Que los medios comunitarios Han aportado Mucho más Una idea Increíblemente Fabulosa Del comandante Hugo Chávez Pero En lo que es En la práctica Han dado mucho más Los medios comunitarios Que los que han recibido Hasta el momento Entonces Una de las cosas Que sí Creemos nosotros Que es importante Que en medio De este proceso Digamos De ejercicio Que va a estar Desde el año 2016 Al 2021 Ahí debe haber Un compromiso Para apoyar A nuestros medios comunitarios A nuestras televisoras Comunitarias A nuestros medios alternativos En general Que podamos Unificar A estos compañeros También Para que puedan desarrollar Una política Y avanzada Para romper Con la hegemonía cultural Va a romper La hegemonía cultural Benevisión Televen O sea Por más sanciones Que le ponga Conatel Y ellos tienen Un perfil Y un objetivo Son nuestros medios comunitarios Que nacen en revolución Que tienen una conducta revolucionaria Que nos puedan ayudar A romper Con esa hegemonía cultural La habrá Desconstruida Por muchísimos años Por el complejo mediático Este Donde entra Hollywood Donde entra Las grandes cadenas Televisivas Donde entran Los grandes periódicos Y los grandes distribuidores De periódicos En el mundo Donde entra el control Que tiene ahorita La internet Y los grupos de inteligencia Del imperialismo Sobre estas herramientas O sea Hay que darle un apoyo Y hay un compromiso Que hemos venido Asumiendo No solamente de ahorita Sino que lo hemos venido Trabajando hace algún tiempo Hoy Con la tribuna Que nos va a dar La asamblea nacional Y nos vamos a aprovechar Para hacer un impulso Mucho mayor sobre eso Estamos cerrando ya El programa Hipólito Hemos de mandar un mensaje Señalarle a la gente Cómo es el proceso De votación Que va a hacerse en diciembre Cuáles son los candidatos Que están De la alianza perfecta De aquí De nuestro circuito 4 Y bueno Un mensaje final Al pueblo Del sur de Aragua Al pueblo de Villa de Custa Bueno un saludo también A los compañeros De Magdaleno Tocorón Bueno Augusto Mijares Villa de Cura Valle de Tucutunemo San Francisco de Asís Juan Camaya Los Valle de Bogotá Todos los compañeros Que están en sintonía En este momento Un saludo para todos ellos Y un mensaje corto La línea correcta Es luchar hasta vencer Y todavía no nos vencimos Así que sigamos luchando Bueno Hipólito Abreu Candidato a la patria Muchas gracias A Woman 104.9 FM Gracias De Genes Cuesta oportunidad Nos veremos en la próxima Le habló Miguel Ortiz Ya vamos Tenemos otro mensaje por aquí Dime Un mensaje Verdad Que se me había olvidado Eso es lo bueno Tener apuntador aquí Hay una En el caso de Zamora Nos hemos encontrado Con una eventualidad Que vamos a Vamos a trabajar con cierta Sobre todo los compañeros De la tercera edad Nos han venido planteando La necesidad De aumentar Lo que O sea De ampliar La red bancaria Del municipio Oye porque han estado Corriendo mucha penuria Aquí Claro No es una labor propia De lo que tiene que ver Con la legislación Pero si Creo que muchos aportes Podemos dar al respecto Porque si para algo Se hizo Y se constituyó Esta revolución Es para Dignificar A nuestro pueblo Y eso es parte De esa dignificación Y agradezco El compañero Wilmer Palencia Por haberme recordado Ese hecho Vamos a trabajar También sobre esos elementos Que si bien No competen Directamente Con la labor legislativa Nosotros como revolucionarios Tenemos que involucrarnos En todos los hechos Y todos los factores Que puedan incidir En contra De nuestro pueblo Y convertirlo Y transformarlo A favor de la ciudad Y 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 Gracias por ver el video.